seguimiento a todos estos temas. ¿Cómo estás viendo, Wendy? Te saludo con gusto, bienvenida. Lo que está pasando en la Ciudad de México, lo que pasó ayer en el unizón, y qué se puede hacer desde el punto de vista legislativo, porque pues hay que poner las cosas en su justa dimensión. Decíamos, no, fue una minoría de mujeres, las encapuchadas, que causaron violencia. La gran, pero gran mayoría, salió a manifestarse pacíficamente. Hay que poner las cosas en su justa dimensión. Wendy, adelante. Buenos días. Hola, Luis Alberto. Buenos días. Saludarte con gusto a ti y a tu auditorio. Bueno, mira, coincido. Yo ya me había expresado desde la vez anterior cuando también hubo diversas manifestaciones dentro de todas las marchas. Y mira, yo creo que por un lado lo que debe de llamarnos la atención es que efectivamente hay un hartazgo, como bien decía Andrea, que estabas entrevistando, que estabas platicando con ella. Efectivamente hay un hartazgo, hay diversas formas de reaccionar. No me atrevo, seguramente, y lo hemos dicho en medio de las marcas y los movimientos de las irrupciones, pues en la calle, en el espacio público, se mezclan muchas cosas. Pero yo creo que lo central es poner el acento donde está la verdadera problemática. Y la verdadera problemática es en las violencias que vivimos las mujeres, en los feminicidios que efectivamente tienen, desde hace por lo menos cuatro o cinco años, en una tendencia hacia la alza. Las mujeres asesinadas, Luis Alberto, tienen nombre y tienen apellido y las conocemos tú, las conozco yo, las conocemos todos nosotros. El tema de no poder salir a la calle sin que te hostiguen, el tema de que te hostiguen también en las redes sociales y que se metan con tu vida, vamos a decir, personal, en lo sexual, en lo íntimo. En fin, todo esto genera, por supuesto, un hartazgo amplio en las mujeres. Y lo que necesitamos reflexionar desde el ámbito político, desde el ámbito, vamos a decir, formal, institucional, Luis Alberto, también es que hay muchas cosas que a estos jóvenes no les está haciendo sentido. O sea, estas formas de toda la vida, de arcaicas en política, no les están haciendo sentido. Necesitamos generar muchos más diálogos y necesitamos generar otras formas también de vincularnos y necesitamos escuchar lo que nos están diciendo, de diferentes formas nos lo están diciendo, y traducir eso, por ejemplo, en materia legislativa, por ejemplo, en políticas públicas, por ejemplo, en presupuestos. Es decir, sí, creo que ahí hay un llamado urgente y que las autoridades lo tenemos que asumir de otra manera, no desde la criminalización o desde el estigma, sino a ponernos a trabajar más rápido en lo que nos toca. ¿Y por dónde empezar? Dices, las marchas son una forma de, es un llamado a atención. Necesitamos generar otras formas de vincularnos y escuchar lo que nos están diciendo las marchas. ¿Por dónde se tendría que empezar? Por ejemplo, aquí en Sonora fue muy simbólica la manifestación de la Unison ayer. Wendy, creo que estás enterada. Es decir, nosotros la cubrimos al instante y las muchachas no quisieron hablar por protección, pero pues el tema está, hay ahí una, vamos a decirlo, pues protesta muy importante porque también se está trabajando en un protocolo contra el acoso, pero ya hay inconformidad. Es decir, se les está escuchando. Lo importante yo creo es no romper los diálogos, ¿no? Wendy también, es decir, continuarlos. ¿O por dónde? ¿Por dónde se deben empezar? Porque la Unison ya empezó, pero aún así hay inconformidad. Bueno, yo creo que lo primero también es, Luis Alberto, qué gente, qué gente de una institución, qué actores, qué actoras, por llamarlos así, le hacen sentido para el diálogo a las jóvenes. Si las vas a sentar con la misma gente, lo digo en buen plan, aunque tengan el membrete del puesto, si las vas a sentar con la misma gente que las ha venido violentando durante meses, no solamente me refiero que sea quien las hostiga, sino que las ha venido ignorando durante meses, pues lógicamente no va a haber una credibilidad en el diálogo. Yo creo que sí es un replanteamiento profundo. ¿Por dónde empezar? Por ejemplo, yo te quiero nada más situar y situar al público un poco en lo que estás pidiendo aquí en San Lázaro. Aquí pues hemos hablado desde el principio, porque además así es, en ambas cámaras es la legislatura de la paridad de género. Eso lo hemos puesto sobre la mesa. Entonces la gente luego puede decir, bueno, ¿y en qué se traduce? ¿O en qué me sirve? ¿O cómo me sirve? Bueno, sí hay un aumento en el porcentaje de las propuestas legislativas que tienen que ver con la vida de las mujeres. ¿En qué sentido? Hemos votado dictámenes que incluso han pasado a pleno que protegen, por ejemplo, los derechos de las mujeres trabajadoras, las mujeres empleadas que viven violencia y que protegen que mientras tengan un orden de protección, ellas no tienen por qué perder su trabajo. Hemos votado, por ejemplo, el tema de la paridad, que se traduce en que más mujeres participen en el espacio público. Hoy mismo vamos a votar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo vamos a pasar ya a pleno de esta Cámara Baja, que haya un nuevo tipo de violencia, que es la violencia digital, con una definición. Y que me parece que es un tema que han tenido en la agenda sobre todo las feministas más jóvenes, las mujeres que están irrumpiendo. Y hay una serie de, por ejemplo, Frente Nacional por la Sororidad, una serie de organizaciones que han promovido y que dan visibilidad a nuevas formas de violencia y que quienes estamos en los espacios y que hemos llegado también gracias a los movimientos de mujeres, a la par de la participación en partidos políticos, pero gracias a la causa de las mujeres, tenemos que asumir todo ello y tenemos que no ponernos desde la perspectiva de fustigar, sino desde la perspectiva de entender más y de escuchar más y de traducir eso, así como te comento, en una agenda legislativa. O sea, estamos trabajando en el dictamen de violencia política, estamos trabajando en una modificación a las alertas de género, ambos se van a votar pronto, el jueves está programado otro para subirse a pleno que tiene que ver con violencia obstétrica. Es decir, parece que hay que tener una agenda activa y también hemos impulsado presupuestos en ese sentido, una discusión que tú sabes que ha sido compleja, pero que no hemos quitado el dedo del renglón. Es decir, creo que hay que hablar con hechos, pero efectivamente a la par hay que comunicar esos hechos y hay que, si nosotras no fustigamos y realmente asumimos que somos las representantes y los, también los hombres, las representantes de todos estos movimientos de jóvenes, en este caso de las feministas, yo creo que podemos abrir mejores canales que si nos ponemos a etiquetarlas desde cierta perspectiva o de otra. Sin duda. ¿Y aquí qué recomendación para lo de lo unison, Wendy? Bueno, yo sí buscaría dentro de la propia institución qué gente les puede hacer sentido a ellas para dialogar. Como te digo, si es gente que durante meses las ignoró y ahora por la presión va a ser la gente que las atienda, pues es probable que la comunicación no sea tan sencilla. El diálogo. Yo creo que busquen gente con la que sí se pueda dialogar, con la que se puedan sentar. Sobre todo, algo importante también, que esta gente que se siente a dialogar por parte de la universidad, sea gente que lo que se tome ahí como nota y lo que se acuerde, va a tener, digamos, como el soporte de cumplirlo. Porque creo que son dos temas conjuntos. Bueno, está una problemática, están las violencias, que ya llegaron a los límites, como debe de ser, de no tolerarse, pero entonces necesitamos generar con lo que la credibilidad y generar nuevos símbolos, nuevas maneras. Entonces, qué gente sí puede sentarse a dialogar. Y bueno, yo también creo que en ese sentido, creo que a las jóvenes, pues yo también decirles que de mi parte, como aliada, finalmente como diputada sonorencia y como presidenta de esta comisión, pues toda la apertura también de mi parte y que si en algo yo puedo apoyar, pues adelante, aquí estoy y están mis redes sociales para encontrarme, mi casa de enlace, en fin, Luis Alberto, para también ayudar en lo que yo pueda. Pero sí creo que es buscar qué hace sentido en medio de todas estas violencias que causan sufrimiento, que causan dolor, que causan incomodidad, que causan muchas cosas y que quienes somos mujeres, a través de nuestra vida, las hemos vivido. Por eso lo podemos entender. Muy bien, muchas gracias, Wendy. Te agradezco mucho, como siempre, estamos en contacto. Gracias, Alberto, cuídate mucho. Igualmente, Wendy Briseño, la diputada federal de Morena. Vuelvo ahora con lo que pasó con Unison, corto y vuelvo. Pero antes les recuerdo, el 6 de diciembre, en el Parque de la Ruina, los invitamos a todos los que estén escuchando, ciudadanos, estudiantes, empresarios, todos el que quiera ir a vivir una experiencia de cómo podemos ayudar al medio ambiente, vamos a hacer en el Parque de la Ruina una feria ambiental con más de 22 clientes. Están presentes desde Greenfilling, especializados en productos de estilo de vina vegetariano y vegano, GCH, ingeniería y energía sobre instalación de paneles solares, Redco, que es Chevron y toda la, tiene que ver con la línea de la responsabilidad ambiental, Astrolup, expertos en aceite y servicios automotriz, EdcoLED, iluminación ecológica, ahorro de energía mediante la promoción y venta de tecnología LED, Gramen, polvo granulado, biodegradable capaz de absorber hasta 500 veces su peso de agua o Solec, paneles solares, expertos ya, con presencia nacional, Gran Refill, Zero Waste, productos de uso cotidiano como alimentos de limpieza, higiene también personal, Suquim, productos de limpieza ecológicos y biodegradables en tecnología de vanguardia, Fertilriego, instalación de riego eficiente, Renergy, venta e instalación de paneles solares, Innova Aqua, por ejemplo, para purificar el agua en tu casa también, Clima, 3, aires acondicionados que cuidan el medio ambiente, Flotser, especialistas en instalaciones de paneles solares, Laboratorios AEUQ, muy importante, empresa dedicada a la fabricación de productos de limpieza ecológicos y biodegradables, Saganor, Servicios Administrativos y Gestión Ambiental, Laboratorios del Desierto, líderes en fabricación de bolsas biodegradables, Hotel y Club de Playa San Carlos, Taste, Ole Paella, Santo Valle y Café Nio, todos ahí proporcionándole productos o que contaminan menos o que no contaminan al medio ambiente, una feria ambiental muy, pero muy importante que lo estamos invitando, es gratis, no va a pagar usted, va a la ruina, disfruta, va a haber antojitos, nos la vamos a pasar muy bien y le pedimos que usted esté ahí para vivir una experiencia de cómo ahorrar bien su dinero para lo que viene, hay que cerrar bien el año e invirtiéndolo en algo que le va a ayudar a su casa, a su empresa y al medio ambiente.